La verdad que todos somos un equipo, creo que lo que tenemos que formar es un equipo y después ir más allá haciendo el trabajo que pide el entrenador, pero la verdad que nos sentimos muy cómodos, sea quien sea, cualquier jugador se siente muy cómodo y hay que formar el equipo y ahí luchar para adelante. Falta para la liga y hay que aprontarse de la mejor manera para llegar a la liga lo más fuerte posible. ¡Suscríbete al canal!